Llegó la Agenda Esta puesta en escena se integra de cuatro obras de teatro breve para narrar la historia de una de las colonias más importantes de la ciudad, Polanco, pero indagando en la cultura que la fundó y le da vida, la comunidad judía. El trabajo de Jeremy Deller, ganador del prestigioso premio Turner en 2004, se caracteriza por criticar a la cultura popular inglesa y la sociedad capitalista por medio de la pintura, la fotografía y la videoinstalación. Exposición imperdible del MUAC Inspirada en los gabinetes de curiosidades, esta exposición que forma parte del Festival Foto México es un compendio de imágenes de distintas visiones del mundo. Verás la documentación del México postrevolucionario de Manuel Álvarez Bravo y la obra de Diane Arbus. Con la participación de 35 artistas, entre los que destaca la argentina María Luque, la feria dedicada a la ilustración contemporánea mexicana vuelve con conferencias, talleres y charlas en su segunda edición. Cine, música y diseño como nunca lo has visto. El primer festival multidisciplinario de cultura nórdica llega a México para compartir distintos proyectos en los que participan países como Dinamarca, Finlandia o Noruega. Con la misión de fortalecer la producción cinematográfica, el Foro de Coproducción Audiovisual Latinoamericano ofrecerá la oportunidad de conocer redes de festivales, información para obtener fondos económicos y exponer el trabajo de jóvenes emprendedores en el medio. Dedicado a la animación y el arte digital, el Cotout Fest ofrece un programa de talleres, conferencias, clases magistrales y exhibiciones en las que la creatividad y la innovación están presentes en todo momento. La fiesta artística y gastronómica a las faldas del volcán Chitle regresa este año para presentar actos musicales de Estados Unidos, Chile, México, Costa Rica y Argentina. Acompañado de Lía Harmon, Javi Muñoz y Alexander Noyce, el cantante de Gospel llegará por primera vez a la ciudad para presentar su álbum The Dirty Roof. El Fondo Semillas, una asociación civil que desde hace 25 años trabaja por los derechos de la mujer, tendrá una gala con Lila Downs, Las Reinas Chulas, Mónica Mayer y bocadillos de la chef Mónica Patiño. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.